Cómo descargar e iniciar sesión en su cuenta de banca móvil de ChessBank. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo se puede descargar la aplicación de banca móvil del banco ChessBank y simplemente iniciar sesión en su cuenta. Así que para hacer eso, es realmente rápido y fácil. En primer lugar, lo que tendrás que hacer es simplemente ir a tu Play Store o App Store y luego simplemente escribir ChessBank. Después de eso, descargar la aplicación llamada ChessMobile y simplemente, una vez que haya descargado la aplicación, pulse sobre la opción de abrir. Ahora, una vez que haya puesto en marcha la aplicación ChessMobile, se le proporcionará básicamente con dos opciones diferentes. La primera opción es iniciar sesión y la segunda es registrarse. Así que si usted todavía no tiene una cuenta de ChessMobile Bank, solo tiene que pulsar sobre la opción registrarse. Pero si ya tienes una cuenta y simplemente quieres iniciar sesión en tu cuenta, pulsa en la opción iniciar sesión. A continuación, para iniciar sesión,